bienvenido colega al canal de notas siéntate acóplate y ponte cómodo sabes que esta es tu casa hoy tenemos una triste noticia y este es un vídeo aparte de informativo algo didáctico para que tengamos muchas cosas en cuenta así que adelante con el vídeo todos sabemos que a lo largo de la historia en el físico culturismo ha existido una cantidad de culturistas que despuntaban por ese aspecto físico tan impresionante los llamados freak monster pero en este caso también ha habido otro tipo de freaks en este caso todos aquellos que han utilizado algún tipo de aceite con aceites me refiero a sustancias que se componen mayormente de aceites y que son aplicadas localmente uno de los más conocidos es el sintol pero hay gran variedad de este tipo de sustancias conocemos a muchos culturistas que en épocas anteriores han recurrido al uso de estas sustancias algunos han tenido ciertas complicaciones otros han tenido deformaciones en lo que ha sido su musculatura gran variedad de culturistas han utilizado estas sustancias y no le ha ido tan bien de hecho es muy probable que el sintol u otros aceites sea uno de los factores principales de riesgo de mortalidad en algunos de ellos ya que no sólo a nivel fisiológico el cómo se metaboliza y se desecha puede ser una causa de estrés en el organismo sino que además el peso que genera la presión articular y cantidad de complicaciones con accesos e infecciones pueden ser determinantes en la salud y en la vida de los atletas ejemplos como el gran náser el sombati que tuvo que recurrir a esas inyecciones locales de aceites y falleció pero vamos que no fue sólo la causa del aceite sino que también era un animal tomando sustancias rick piana el nivel de vida que tenía la dieta los excesos las drogas además de los anabólicos y el sintol baldirse gato conocido como el hulk brasileño que también falleció y que tenían unas aplicaciones bastante bestias del sintol por no comentar las complicaciones de salud de kirill teresino más conocido como rookie bazoki que casi le amputan los brazos por pasarse también con eso ya hay cantidad de gente influencers atletas culturistas que han utilizado estas sustancias pero es que no son nada favorables en lo que a salud se refiere y vamos a explicar un poquito el porqué de todo esto el sintol y otros seos como se llaman otros aceites están principalmente compuestos por aceites que suelen ser tilícitos de cadena media como el mct la lidocaina que es un anestésico y también alcohol benzílico que es sobre todo un conservante y previene ciertas infecciones dependiendo de las aplicaciones se puede distribuir a lo largo de las fibras musculares y también el tejido subcutáneo donde forman depósitos en ese área donde ha sido inyectada el aceite no se absorbe lo que hace es que se produce un aumento visual inmediato provoca como una inflamación en el músculo lo que puede contribuir también pues a que se vea un músculo bastante más grande lo que pasa que el cuerpo con ese aceite intenta encapsularlo intenta formar un tejido fibroso alrededor de esos depósitos lo que hace que el músculo también se vea por bastante más grande pero durante muchísimo tiempo porque es muy difícil de eliminar el sintol es metabolizado paulatinamente por el cuerpo pero no no quiere decir que se descomponga del todo ni tampoco pueda ser eliminado al completo de momento lo que hacen los macrófagos que son células inmunitarias intentan descomponer y comer esos depósitos de aceite aunque el proceso es bastante lento yo os lo digo y sobre todo depende de la cantidad y de la forma en la que el aceite se haya inyectado también el sistema linfático lo que hace es absorber parte de ese aceite y transportarlo al hígado donde es metabolizado lentamente en otros ácidos grasos y finalmente excretado se tiene la creencia de que uno de los principales responsables en la eliminación del sintol es el riñón pero no es así es el hígado y ahora os voy a decir el porqué está tan involucrado el riñón con el tema del sintol cuando las aplicaciones del sintol u otros aceites generan accesos o infecciones estos si pueden causar una respuesta inflamatoria sistémica y si puede conducir a situaciones bastante graves y afectar ahí precisamente a la función renal también si hay una sobrecarga de toxinas también esa infección puede ir relacionada directamente con el riñón como parte afectada ya que tienen que filtrar parte de la sangre así que sería una consecuencia muy importante secundaria de las complicaciones del uso de sintol con esto podemos concluir si las aplicaciones están bien hechas los riñones no serían los órganos principalmente afectados del uso de estas sustancias pero sí indirectamente o directamente si hay algún tipo de infección o problema inflamatorio también os comento que el sistema cardiovascular se ve afectado con las inyecciones de sintol por dos cuestiones la primera es una compresión de las arterias y las venas de la zona en donde se aplica y también un mayor peso corporal porque la gente que utiliza este tipo de sustancias es que parece ser que no tiene fin y para ellos la cantidad administrada nunca es suficiente y ciñéndonos a lo que es la noticia actual de este fallecimiento de ilia golem si podemos ver por su cuerpo por sus características por todo lo que comía 16 mil calorías en ciertos periodos de dieta también pesando 160 kilos midiendo 185 teniendo una vida dedicada al culturismo también tomando otro tipo de sustancias obviamente el sintol no es la única causa del fallecimiento de este culturista lamentablemente hay veces que nuestra mente mente distorsiona mucho la percepción de nuestro físico intenta llevarlo a niveles donde no son posibles de forma natural y hay locuras que se hacen sin tener en cuenta las consecuencias que pueden ser demasiado tempranas y que justo en el momento donde tienes más éxito donde disfrutas más de tu vida lamentablemente se apaga por todos estos excesos y es una pena porque nuestra cultura nos ha mostrado que ver este tipo de físicos es un espectáculo pero a veces no tenemos en cuenta la cantidad de riesgos de efectos secundarios y que como compromete la vida de otra persona el llegar a tener estos niveles de músculo y también de administraciones porque en la obsesión de mejorar y de superar ciertas barreras no somos conscientes de las consecuencias que puede provocar todo esto es por ello que divulgando un poquito más el conocimiento que se tiene sobre todo esto se puede lograr al menos una mayor precaución del uso de este tipo de sustancias dentro de lo que es el mundo del culturismo ya sabéis que esto no es una chapa dogmática es una mera exposición de conocimiento para tener mucha mayor precaución a la gente que hace este tipo de cosas o está interesada porque como digo todo lamentablemente pasa factura si son hablando del tema de sustancias desde luego y aquí tenemos otro ejemplo de una vida dedicada al culturismo llena de excesos en los que cada uno de ellos una dieta exagerada un nivel de masa muscular también exagerado con un uso reiterado y continuo de anabolizantes pues lleva a estos señores y hay que tenerlo muy presente y hasta aquí el vídeo de hoy recordando a este culturista freak monster con una fuerza tremenda con un físico también brutal en el que bueno ha tenido todas estas circunstancias y características pero que como todo culturista merece su respeto por arriesgar apostar y dedicar su vida al mundo del culturismo y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo